Soy como te estás, soy como te sientas, soy Satanás, soy la telicierta Soy un agarro, soy un tirano, soy... ¡Aro, malo! Soy un apresivo, me sigue la enfermedad, soy un tiro vivo, soy un tipo de verdad, soy claro Cuando hay vicio, soy igual, desde el principio y hasta el final Soy un apresivo, me sigue la enfermedad, soy lo que tengo es lo que hay Tengo una paja américa, que yo no sé qué va Y yo quiero dejar tu hielo por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí Porque si te ha terminado tan claro, como la tienes tú Y yo quiero dejar tu hielo por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí Y yo quiero dejar tu hielo por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí Soy un capitán de tus cossos, vivo, estoy de tu lado sin estar contigo Soy una deuda que nunca pago estoy, pago pago Soy un dormecino, nada me puede parar Soy un fumo y tío que todos me quieren caer Soy un pánico y un lagmito, soy igual Quiero distinto y descalminar Es lo que quiero mi soñar Soy una paja mental, que ya no se debe llevar Un día quiero dejar el mundo entero por ti A mí su noche me aburra, ni nada es para mí Como quisiera tenerlo tan caro, como lo tienes tú Un día quiero dejar el mundo entero por ti A mí su noche me aburra, ni nada es para mí Como quisiera tenerlo tan caro, como lo tienes tú Un día quiero dejar el mundo entero por ti A mí su noche me aburra, ni nada es para mí Como quisiera tenerlo tan caro, como lo tienes tú Un día quiero dejar el mundo entero por ti A mí su noche me aburra, ni nada es para mí Como quisiera tenerlo tan caro, como lo tienes tú Un día quiero dejar el mundo entero por ti Hace tiempo que no, ni nada es para mí Un día quiero dejar el mundo entero por ti A mí su noche me aburra, ni nada es para mí Un día quiero dejar el mundo entero por ti